En todos lados hay un perro como Pachas, que no es de nadie, pero que está allí, cerca de tu casa y de tu familia. Él también puede convertirse en un perro con rabia y poner en peligro la vida de todos. Por eso, no dejes que salga solo a la calle. Como prueba de amor, vacúnalo del 16 al 22 de julio. Semana Nacional de Vacunación Antirábica. Secretaría de Salud.